En una fiesta de sonero me mandaron a cantar En una fiesta de sonero me invitaron a participar Allí estaba Chivirico, también Cheo Feliciano Entrando está Héctor Labo, estaba Ismael Rivera, el brujo de Borinquén En eso llegó Monguito, con su nuevo tumbaíto Llegó Adalberto, Peter Conde, Ismael Quintana Justo Betancourt Y cuando empezó la rumba, el coro allí se encendió Que la fiesta de sonero ya empezó Esta es la fiesta que yo esperaba para formar este guaguanco sabroso Que la fiesta de sonero ya empezó Que la fiesta de sonero ya empezó La fiesta de sonero ya empezó Que la fiesta de sonero ya empezó Ya la fiesta comenzó Que empezó Llegó Ismael Rivera Que empezó Junto con la matancera Que empezó Hizo acto de presencia Que empezó Y esta es la fiesta de sonero ya empezó Que sonero ya empezó Que sonero ya empezó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!